Y esto es Dimensión Hípica Entrevistas por aquí por Radio Sintonía en 1420 AM, hoy domingo 5 de julio del año 2020, 61 años está cumpliendo hoy el hipóromo La Rinconada, habitualmente se estaría corriendo el clásico Fuerzas Armadas en 3200 metros, hoy hay 12 carreras a partir de las 12 del mediodía y finalizan a las 4 y 45 de la tarde. En la dirección de la emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación la señora Toti López Pocaterra, en los controles Alondra Méndez y en la edición Luis Guillermo Martínez, y quien tiene el inmenso placer de hablarles Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578, certificado de locución 37671, y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela, 22.228. Es Dimensión Hípica Entrevistas, hoy domingo 5 de julio del año 2020. Hoy vamos a tener tres invitados, en primer lugar la señorita Sara Fricicchio, quien aspira a ser yoqueta, la verdad que esta señorita viene de ser campeona o coleadora campeona nacional, Sara Fricicchio, vamos a tenerla hoy en Dimensión Hípica Entrevista, aspira a ser yoqueta aquí en el hipóromo La Rinconada, ya está allí en la pista, está trabajando en el hipóromo. También vamos a contar con la presencia o con la entrevista de Julio Rodríguez, el propietario del estudo Azatlan, quien ganó cuatro carreras de 4-4 el pasado domingo en el hipóromo La Rinconada, y también Rubén Lanz, será nuestro tercer invitado, nuestro otro invitado aquí en Dimensión Hípica Entrevista, Rubén Lanz. Cinco triunfos el pasado domingo aquí en el hipóromo La Rinconada, y tienen bastante chance hoy de llevarse la condicional especial 5 de julio con My Forcing May y My Racing May. Así que Sara Fricicchio, Julio Rodríguez y Rubén Lanz, nuestros invitados hoy en Dimensión Hípica Entrevista, 5 de julio del año 2020, que está de cumpleaños, el hipóromo La Rinconada, 61 años. Y hablando del clásico Fuerzas Armadas, vamos a llevarles audio histórico de este clásico aquí en nuestro programa Dimensión Hípica Entrevista. Nosotros vamos a publicidad, y de una vez va a arrancar nuestro esquema de producción en el día de hoy. Aras La Primavera tiene en ventas potros trezañeros totalmente domados y en entrenamientos, listos para correr, y con el extraordinario semental Chang Plain. Verlos es comprarlos. Están en la caballeriza número 32 en el hipóromo La Rinconada. La Primavera, el Aras de la Nueva Era. Dimensión Hípica, en el propio sitio de los acontecimientos, con las coberturas de los clásicos y copas en el hipóromo La Rinconada. Videos de los momentos estelares y entrevistas por nuestro canal YouTube Dimensión Hípica. El hipismo, tu pasión, mi pasión. Comequino 360 es tu tienda favorita en el hipóromo La Rinconada, y distribuidor oficial de los productos de la exitosa empresa Argentina Equidial, y con los mejores precios del mercado. Ahora, con los suplementos alimenticios y energéticos como Sweet Extra Force, Energy, y el total con 18% de proteínas. Síguelos en Instagram, arroba Comequino 360, con la mejor nutrición para su caballo. Dimensión Hípica, en todas las redes sociales, y con el mejor paquete publicitario. Anuncie, seguro y con calidad. Estamos en radio, YouTube, Instagram y Twitter, con arroba Dimensión Hípica. Y en nuestra página web, dimensionhipica.net, con noticias nacionales, internacionales, entrevistas, reportajes, medicina equina, todo sobre el ejemplar pura sangre de carrera. Dimensión Hípica, crece y crece. El hipismo, tu pasión, mi pasión. 3.200 metros, partida. La alargada es muy pareja, cuando el caballo Tatuaje, con la velocidad que lo caracteriza y va a la punta, lo persigue Bravo Chico, junto con el favorito In. También ataca Checom Laude, por la parte exterior de la cancha. Quedó en el quinto puesto Guadamil. Y sexto y último corre el caballo Potrodin. Tatuaje está dominando el clásico Fuerzas Armadas, temporada oficial del año 1981. El caballo Tatuaje deja marca de 24 segundos exactos en los primeros 400, con Bravo Chico en el segundo, Checom Laude en el tercero, In cuarto, en el quinto Guadamil, sexto y último sigue el caballo Potrodin. Dominando Tatuaje, el clásico Fuerzas Armadas, cuando se acercan por primera vez a la entrada de la recta final. Bravo Chico conserva el segundo, In pasó al tercero, Checom Laude cuarto, quinto Guadamil, sexto y último continúa el caballo Potrodin. Entran por vez primera en la recta final, siempre con Tatuaje adelante, en el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial de 1981. El caballo Tatuaje trae tres cuerpos de ventaja sobre Bravo Chico, mientras que In continúa en el tercero, en el cuarto corre Checom Laude, en el quinto Guadamil, junto con el caballo Potrodin. El público aplaude cuando los ejemplares pasan por vez primera frente a las tribunas, siempre con Tatuaje adelante y Bravo Chico en el segundo. Los 1.200 en 1.13.3, Tatuaje al frente, Bravo Chico segundo, In tercero. Ahora mejora un poco la posición del caballo Potrodin con Checom Laude y también Guadamil trata de acercarse por el lado interior de la pista. Es Bravo Chico el que va contra Tatuaje, quedando el favorito In en el tercero, en plena recta de enfrente. Dominando la situación, Bravo Chico pasó In al segundo, tercero Tatuaje, cuarto Checom Laude, quinto Guadamil, último Potrodin y ya el favorito In por la parte exterior de la cancha. Desplaza y se va a la delantera, los 2.000 metros en 2.8.3, dominando In el clásico. En el segundo vuelve a la pelea, Tatuaje, tercero Guadamil, cuarto Checom Laude, quinto Bravo Chico y último el caballo Potrodin. In el gran favorito, domina el clásico aunque Guadamil se le viene encima cuando están allá en la curva de los 800. Dominando In el clásico, Fuerzas Armadas, pero Guadamil se le viene encima por la parte exterior de la pista. Guadamil tratando de comprometer al caballo, In que se defiende, avanza por fuera Potrodin para el tercero. En el cuarto quedó Tatuaje con Checom Laude, In domina a Guadamil que insiste en la pelea cuando están girando la última curva. Guadamil contra In cuando entran ya en la recta final, dominando la situación Guadamil. Vuelve a la pelea el caballo In por la parte interior de la pista, In por dentro y Guadamil por fuera en gran final. Potrodin viene para el tercer puesto, domina Guadamil el clásico, insiste el caballo In en la pelea. El caballo Guadamil por fuera, In por dentro, vuelve In a la pelea contra Guadamil. Se defiende Guadamil por fuera, In por dentro, final de foto, ganó Guadamil. Segundo In, tercero Potrodin, cuarto Checom Laude, quinto Tatuaje y último Bravo Che. Y continuamos en Dimensión Hípica y tenemos a otra joven que aspira a ser yoqueta aquí en el Hipóromo La Rinconada, Sara Frisicchio. Un placer, de verdad, tenerte aquí. Bueno, ya hay muchas mujeres abriéndose paso en el hipismo venezolano. María Alejandra Bruzual, Cindy Carrero, Oscar y Zapata. Y ahora estás tú, que tienes bastante tiempo ya buscando este sueño de ganar carreras aquí en el Hipóromo La Rinconada. Sara, buenos días. Gracias por entrevistarme. Bueno, yo soy Sara Frisicchio, nací en el estado Bolívar, monto caballo desde muy pequeña, tenía 5 años. Empecé a colear cuando tenía 12 años. Gracias a Dios, la primera vez que salí del estado, quedé subcampeona nacional. Gané muchas competencias siendo coleadora. Pero luego, me gradué de bachiller y me vine acá, a Caracas, a estudiar medicina veterinaria. Gracias a mi tío, Carlos Federico Rodríguez Garantón, caballo salud. Estoy aquí, él trabajaba aquí en La Rinconada. Y como no estaba montando, solo estudiando, me dice, oye, pero ¿por qué no montas aquí caballos pura sangre? Y yo, échale, claro que sí. Y habló con el entrenador Yardinela, quien desde el primer día me brindó su apoyo incondicional. Y Giancarlo Rodríguez, que me ha guiado, gracias a Dios, una excelente persona, excelente salud humana, un jockey de los mejores. Y bueno, ya acá tengo 3 meses practicando, montando y con mucha disciplina. Si Dios quiere, bueno, podré llegar a ser jockey. ¿Cuántos años tienes, Sara? Tengo 18 años, recién cumplido. ¿Qué es lo que has más aprendido? ¿Y cuándo te dan el permiso para montar en la pista? ¿Te falta todavía? Veo que ya sabes montar, ¿no? Prácticamente, pero viene el galope en sí, ya eso lo estás puliendo. Bueno, claro. Con mucha disciplina, constante dedicación, se puede llegar a hacer grandes cosas. Sin eso, nada. Y con Dios siempre. Gracias a Dios que el jinete Godoy, Ángel Godoy, hoy me vio montando, me dijo que estaba bien. La postura, la posición de la silla, la confianza. Y que si Dios quiere, mañana puedo salir a la cancha. Oye, qué bueno. Esta semana, pues, sales a la pista. Y cómo te sientes, cuánto, por cierto, te quería preguntarte, que fuiste coleadora, cuánto tiempo o cuántos campeonatos lograste como coleadora. Bueno, como coleadora logré un campeonato. Luego de ese campeonato, hicieron una competencia llamada las 32 estrellas. De los mejores coleadores y las mejores coleadoras del país, de Venezuela. Y gracias a Dios ahí quedé campeona. En mi estado donde nací, en Bolívar. Gané muchas competencias, gracias a Dios. Me hicieron homenajes cuando quedé subcampeona nacional. Y después cuando quedé campeona. ¿Y a qué edad fue cuando quedaste campeona y subcampeona? Fue en el año 2017. Tenía 15 años. Y bueno, de ahí seguí coleando, coleando, coleando. Pero me gradué y me vine a Caracas. Y estás estudiando también veterinaria, ¿no? Exactamente, sí. Estoy estudiando medicina veterinaria en la Universidad UNESUR, en las Mercedes, aquí, Caracas. Bueno, Sara, la mejor de la suerte. Ahora se concreta este sueño. Bueno, ya tienes el permiso para salir a la pista. Es algo muy importante. Y bueno, que no solamente María Alejandra y Cindy. Una carrera donde vayan tres. Y también Oscar y Zapata. Ustedes cuatro en una competencia aquí en La Rinconada. Hay otra muchacha que conocí. Que es hija de... Ah, de Joan Aranguren. Ajá, de Aranguren. Que también está entrenando. Bueno, Sara, muchísimas gracias. La mejor de la suerte. Este sueño de ser yoqueta. Y bueno, que todo salga bien. Amén. Gracias. Comequino 360 es tu tienda favorita en el hipóromo La Rinconada. Y distribuidor oficial de los productos de la exitosa empresa Argentina Equidial. Y con los mejores precios del mercado. Ahora, con los suplementos alimenticios y energéticos como Sweet Extra Force, Energy y el total con 18% de proteínas. Síguelos en Instagram, arroba comequino 360 con la mejor nutrición para su caballo. Dimensión Hípica en todas las redes sociales y con el mejor paquete publicitario. Anuncie seguro y con calidad. Estamos en radio, YouTube, Instagram y Twitter con arroba dimensión hípica. Y en nuestra página web dimensionhipica.net con noticias nacionales, internacionales, entrevistas, reportajes, medicina equina. Todo sobre el ejemplar pura sangre de carrera. Dimensión Hípica crece y crece. El hipismo, tu pasión, mi pasión. Aras en la primavera tienen ventas, potros, trezañeros, totalmente domados y en entrenamientos. Listos para correr. Y con el extraordinario semental Chang Plain. Verlos es comprarlos. Están en la caballeriza número 32 en el informo La Rinconada. La primavera. El aras de la nueva era. Dimensión Hípica en el propio sitio de los acontecimientos. Con las coberturas de los clásicos y copas en el informo La Rinconada. Videos de los momentos estelares y entrevistas por nuestro canal YouTube Dimensión Hípica. El hipismo, tu pasión, mi pasión. Cuando pasen por primera defensa, nosotros habrán cubierto los primeros 1.400 metros. Cuando se dio la partida, Cañiño viene a la delantera. Lo persigue Michemito. Ataca por dentro Bratislava para el tercer lugar. Para el cuarto, Positón. Quinto, Permoz. Sexta, Climalba. Séptimo, Termidor. Octavo, anda imputable. Noveno y último, el caballo Another Chance. Cañiño, que el año pasado hizo el gasto contra el caballo Don Fabián. Pelea de la cual resultó favorecido a Permoz. Está ahora peleando con Michemito. Cañiño adelante. Michemito le da pelea por la parte interior. Bratislava corre tercera a Permoz. Cuarto, la yegua Climalba. Ataca por fuera para el cuarto lugar, aunque corre muy abierta. Y ahora se queda el caballo Positón. Detrás de Positón anda Opermoss. Detrás de Opermoss corre Temidor. Y muy lejos andan Imputable y Another Chance. Cuando han cubierto en 24-3 los primeros 400 metros. Entran por vez primera en la recta final. Michemito está adelante en el clásico Fuerzas Armadas de la temporada de 1992. En el segundo corre ahora la yegua Bratislava con Cañiño. Avanza para el cuarto lugar y creo que se malogró el caballo Opermoss. Creo que Opermoss se quedó en la carrera. Se quedó Opermoss fracturado en la carrera y Tobar tiene que detenerlo. Así que quedó liquidado Opermoss. Michemito está peleando con el ejemplar Cañiño. Bratislava tercera. Klimalba cuarta. Para el quinto lugar ataca el ejemplar Termidor Compositrón. Luego corre Imputable. Después Another Chance. Y Tobar tratando de detener al caballo Opermoss. Cuando van de nuevo a la recta de enfrente. Se malogró lamentablemente este caballo Opermoss. En la recta de enfrente Michemito sigue dominando. Ataca Cañiño para el segundo. Bratislava para el tercero. Y ahí ya viene Klimalba avanzando por la parte exterior para el cuarto. En el quinto bien colocado Termidor. Seguidamente corre Positrón. Y están virtualmente eliminados. Terminados Imputable y Another Chance. Domina Michemito Bratislava. Ataca por dentro y viene al segundo puesto. En el tercero corre Klimalba. En el cuarto Cañiño y Termidor para el quinto. Bratislava contra Michemito. En 2-8 los 1.200. Y Klimalba por la parte exterior de la cancha. En el cuarto puesto el caballo Termidor. Domina la situación Michemito. Klimalba contra Michemito. Termidor para el tercero. Bratislava para el cuarto. Los otros para mí francamente no cuentan cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Michemito dominando el clásico. En el segundo puesto ataca Termidor con Klimalba. Y por dentro Bratislava. Michemito domina. Termidor a la carga contra Michemito. Que se defiende Michemito adelante en el clásico. Termidor viene a comprometerlo. Termidor por fuera contra Michemito. Pasando el caballo Termidor a liquidar el clásico. Segundo Michemito. Tercero Klimalba. Luego Positrón con Bratislava. E imputable Cañiño y Anode Chance. Casi no terminan la carrera. Bien, seguimos en Dimensión Hípica por aquí por Radio Sintonía. Y es un honor tener aquí en nuestro programa a un gran propietario. Se trata de Julio Rodríguez. Del Estud Azatrán. Bueno, conocido ya. Bueno, simplemente ganó cuatro carreras el pasado domingo. De acuerdo a las investigaciones. Bueno, es récord para un propietario. Cuatro presentados. Cuatro victorias. Y bueno, Julio se lo merece. Porque ya tiene ocho años como propietario. Invirtiendo. Es uno de los Estud más apasionados por el hipismo venezolano. Como es el Azatrán. Y bueno, Julio, nuevamente bienvenido. Bueno, tenía tiempo no estar entrevistada desde Mayrún y May. Aquel caballo que te dio la gran satisfacción en el 2014. Y nuevamente bienvenido a Dimensión Hípica. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, amigo Antonio. Siempre apoyando al deporte hípico y al deporte como tal. Excelente profesional. Un excelente programa. Dimensión Hípica. Para mí es un honor que a través de tus redes sociales, a través de tu programa. Poder dirigirme a ese pueblo hípico que tanto confía en nosotros. Y que nosotros luchamos día a día para no defraudarlo. Y para poner en alto los colores de nuestra divisa. Así es, Julio. Las cuatro victorias es un gran esfuerzo. Como veníamos conversando, es un equipo, ¿no? El que falla, si falla uno, fallan todos. Se falla, no hay victoria. Y has logrado, si ganar una carrera es difícil, ganar cuatro, imagínate, es una proeza. En cualquier hipódromo del mundo. Y tú lo has logrado o lo lograste el domingo. Sí, realmente, yo tengo una frase muy personal que seguimos soñando despiertos. Pero bueno, pero el domingo me desperté. El domingo me desperté gracias al trabajo de cuadra del entrenador Rubén Lanz, que es el capitán del equipo. Es el que lleva el timón de nuestro barco con nuestros ejemplares. Los dos capataces, el señor Carlos y Jesús, los caballerizos, el doctor Julio Lobo como veterinario, las conducciones, los jinetes, los traqueadores. O sea, hemos hecho un equipo que nos hemos integrado de tal manera que, bueno, que se están viendo los resultados. Realmente no sabía lo que se había logrado el día domingo. Es un hito, porque así lo dicen los expertos, ustedes que son los expertos, los estadísticos, de que logramos ganar cuatro carreras el mismo día en una sola jornada sin haber perdido con otro ejemplar del estudo durante la misma. Pero realmente, bueno, nosotros como nos apasiona esto, no nos habíamos percatado de lo que habíamos logrado. Y para nosotros es un honor estar entre las páginas doradas de nuestro hipismo y seguir creyendo en el mismo. Yo invito a toda la población hípica a seguir creyendo en las autoridades hípicas, en seguir creyendo en todos los gremios, los entrenadores, los criadores, los jinetes, todos. Todos realmente somos, creo que actualmente somos la gran, esa actividad que desestresa y que genera tantas pasiones en nuestro pueblo como tal. Inclusive, atraviesa fronteras, particularmente el domingo con una expresión muy folclórica, el yácata, un grito de euforia, no sé por qué hice ese grito. Eso llegó hasta China, Japón, por allá, ¿no? Bueno, en las redes sociales ahí está, que de Japón me gritaron yácata. O sea, es que nuestro hipismo o el hipismo como tal, se trasciende fronteras, nos une. Aquí no hay distinción social, aquí no hay clasismo, aquí todos realmente la pasión que puede sentir un caballerizo es la misma que puede sentir un propietario. Y eso es lo bonito de nuestra hípica, que es la que debemos tanto cuidar como proteger y seguir corrigiendo todas aquellas cosas que haya que corregir en pro de la misma. Así es, Julio. Vamos a retocer un poco cuando comenzaste como propietario. My Rooney May. Un caballo, un tordillo que te dio una gran satisfacción. Perdón, tú prácticamente debutando como propietario, este caballo doble coronado, bueno, qué satisfacción te dio este tordillo. Tú cuando comenzaste como propietario, ¿te imaginabas lo que estás llegando ahorita, tu aporte como propietario al hipismo venezolano y tu satisfacción de tener tantos caballos y tener tantos triunfos? Créeme, amigo Antonio, bueno, como lo he venido diciendo en entrevistas anteriores, yo llegué con My Rooney May en honor a mi hermano, el My May May, César Augusto Rodríguez, que murió. Y My Rooney May, yo creo que entré por la puerta equivocada, porque nosotros entramos ganando clásicos grado 1 y grado 2 y doble coronándonos. Hoy en día, después de 8 años, sabemos lo complejo y lo difícil que es ganar una carrera de perdedores, pero también hemos aprendido de que el equipo es fundamental para poder lograr este tipo de metas. El equipo, creer realmente en el herrero, en el entrenador, en tu caballerizo. Y eso es lo que me ha enseñado estos 8 años como propietario, realmente tener la credibilidad en el personal, tratar dentro de lo posible de minimizar todos esos detalles, detalles tanto desde la cama de un caballo, desde los suplementos correspondientes, o sea, no escatimar. Y bueno, evidentemente, hay un factor que influye en una carrera, y que todos lo saben, que es la suerte, de que el caballo parta bien, de que el caballo no tenga tropiezos durante la carrera. Y bueno, y My Rooney May, ese moro que, bueno, que tanto anhelamos recuperar, porque realmente ese es nuestro pensado, que se nos ha hecho tan complicado, nos dio tantas satisfacciones, y que hoy en día sigue siendo, y seguirá siendo el caballo, el caballo estandarte, el caballo insignia de nuestro estudo, nuestro morito, nuestro patito feo, como le decían, el guárdalo de la época. Julio, disculpa que te interrumpa, ¿ya lo tienes ubicado? ¿Dónde está ahorita My Rooney May? Sí, me han pasado varios videos que él está en una isla, en Tortola, si mal no recuerdo, que él está allá, la última vez ganó, en una carrera allá, realmente ha sido extremadamente complejo comunicarnos con su dueño, en este caso. Se nos ha hecho casi imposible, hoy en día es mucho más imposible por la situación de la pandemia, que nos limita tanto, que nos ha limitado tanto, que prácticamente, bueno, nos ha limitado a la mínima expresión, pero nosotros no perdemos la esperanza de algún día poder volver a interactuar con el animal, y sería un honor, sería un sueño verlo aquí en la cuadra del estudo del pueblo. Bueno, estamos conversando con Julio Rodríguez del estudo Azatlán, él logró cuatro victorias el pasado domingo aquí en el Hipólamo La Rinconada. Julio, ¿tú escoges tus caballos cuando están en el ARA o en la subasta? ¿Tú tienes esa comunicación directa con el potro? ¿O la responsabilidad es compartida con el entrenador? ¿Cómo es ese funcionamiento? Fíjate, Antonio, que, bueno, particularmente yo no sé mucho de pedigrí, y créeme que, o sea, no lo entiendo, no entiendo el pedigrí como tal, siempre me dicen la segunda madre, tercera madre, cuarta madre, pero como yo llegué aquí a este medio, llegué sin saber pedigrí, me he tratado de mantener en la misma línea. Yo lo que hago es interactuar con ellos, trato de entender su lenguaje corporal, porque ellos tienen un lenguaje propio, de qué me transmiten, y en base a eso, lo que ellos me transmitan, y lo que yo percibo en ese momento, es que tomo mis decisiones. Evidentemente siempre trato de escuchar la opinión de este caso, del experto, en este caso del entrenador, escucho mucho la opinión de los trabajadores del ARA, que es fundamental, porque ellos siempre están en un día a día con esos potros, y ellos evidentemente tienen todo el conocimiento de los mismos, pero siempre me trato de escuchar por mi feeling, por el feeling, y por lo que ellos me transmiten al momento de yo interactuar con ellos. Y bueno, gracias a Dios, me ha permitido adquirir dos, tres potricos anuales, y bueno, yo pienso que también, bueno, todo el trabajo que se ha venido haciendo con ellos, el equipo de cuadra, y eso también ha sido fundamental, bueno, y gracias a Dios se están viendo los resultados, y se han visto los resultados año tras año, porque no es fácil realmente sacar un caballo bueno, un My Force In May, un My Racing May, un My Training May, o sea, se dice fácil, pero realmente es muy complejo. Yo, hoy en día, como propietario, asumo que he aprendido a valorar ganar una carrera de perdedor, porque como les dije en palabras anteriores, entré por la puerta equivocada, entré ganando grado 1 y grado 2, o sea, yo entré perdido, ese no es, ese no, no. Hoy en día, ustedes se dieron cuenta, My Bunny May, una carrera de ganadores de uno, bueno, eso para mí era una hazaña, eso fue, bueno, una alegría, aparte de eso había una incertidumbre con el equipo de cuadra, porque ese día, el domingo pasado próximo, realmente se iba, o sea, si íbamos a ver, pues, realmente lo que se vino haciendo tres meses anteriores, recuerdo muy bien que los caballos estaban en otra cuadra anteriormente, con don César Cachazo, el cuadra agradecemos muchísimo, y nos sentimos muy honrados por haber interactuado con él, porque haya sido nuestro entrenador. Y ahora, bueno, le tocaba el turno a Rubén Balán, que bueno, que nada más que simplemente que hizo la escalera en el béisbol, como dicen por ahí, batió Ron triple, doble, G, y si le hubiese tocado otro turno, yo creo que se hubiese ido otra vez Ron Ron. Bueno, ganó cinco en el día, y ya yo creo que eso nos generó a todos, como equipo de trabajo, una gran confianza, autoconfianza. Y buena vibra. Y una buena vibra, y que bueno, que yo siempre he dicho, haz bien y no mires a quién, y el bien siempre vencerá el mal. Y gracias a Dios, no es porque hablé en primera persona, pero nosotros hemos tratado de venir, hemos tratado de mantenernos en el lado correcto de la historia, hípica, y la historia como tal. Y bueno, aquí están los resultados. Realmente todavía yo no asimilo los delitos que logramos el día domingo. Inclusive, he estado conversando tanto con Antonio, que lo llamé, con José Armado, con el amigo Freddy Cilerio, le escribí al amigo Jaime Casa, con el amigo Feijó, que son los estadísticos, los expertos de nuestra hípica, que son los que llevan la data. Me hablaron inclusive de Estú, del Estú Cañaveral, de los años 50, de Pérez Jiménez. Me hablaron del Estú Saltrón, del Estú Chivacoa. Estú que han sido insignia dentro de nuestra hípica, y ellos realmente, o sea, no tienen computado ni nada por el estilo que se haya alcanzado esto. Sí han ganado cinco carreras un Estú, pero han presentado nueve en las otras carreras, pero que se hayan ido de 100%, de 4-4, no había existido. ¿De un mismo día? De un mismo día, un solo día de carrera. Entonces, esto para nosotros es una gran satisfacción. Yo creo que esto es un logro de todos, porque para mí la fanática es fundamental, esa vibra de que ellos saben que nosotros, desde el primer momento que entramos en nuestra hípica, lo único que hemos querido es ganar. Lo único. Y hemos luchado día a día para ganar. Evidentemente son más las derrotas que las victorias, porque así es la vida. Pero nos levantamos cuando perdemos, con nuestra frente en alto. Ellos saben que perdemos porque otros ejemplares, o sea, les tocó ganar a otros propietarios, también les tocó ganar. Y bueno, y nosotros en la próxima oportunidad salimos con la misma fe siempre, de conquistar el triunfo, que bueno, que es lo que tanto en este caso nosotros anhelamos. Así es, Julio. Por cierto, de estas cuatro victorias, un caballo que parece que es tu carta para la triple corona, como es Maititico Mey, este hijo de Pedro Caimán, bueno, un pedigrí que se pierde de vista. Háblanos de este caballo y ese sueño, ¿no? Porque tú siempre has estado en la triple corona, has estado metido en estos eventos importantes, y tienes este caballo como Maititico Mey, que lo presentó en óptimas condiciones, Rubén Lanz, ganando una carrera que asoma, pues, de que va rumbo a la triple corona. Bueno, Maititico Mey, el Titico en honor al seudónimo de mi yunta terrenal, un gran hermano, muy roja, por eso es el Titico. Yo creo que, bueno, que Maititico es un caballo que Dios mediante se mantenga sano, va a representar dignamente los colores de la divisa en esas grandes competencias, porque el caballo venía de un... como una especie de hormiguillo, si mal no recuerdo. El entrenador, vuelvo y repito, sigo haciendo énfasis en el equipo de cuadra, el entrenador con los capataces, el caballerizo, se percataron a tiempo, el herrero hizo un excelente trabajo, y fíjate, el caballo que venía corriendo prácticamente con esa lesión, el caballo venía llegando segundo contra esos grandes potros. Ahora el caballo, nos tocó una distancia incómoda para él, porque realmente es un caballo, vean los videos, es un caballo que él se viene de menor a mayor, prácticamente él corre en contra de sus características, y miren lo que logró, nos ganamos un gran caballo, nos ganamos un gran lote de potros, que hay que mencionarlo, porque los potros, o sea, antes de ver la carrera, uno veía la gaceta, y todos los potros excelentes, ganando en excelentes tiempos, por unas diferencias importantes, el dorado, o sea, rastar, o sea, que lamentablemente su binete rodó, en la partida, pero yo pienso que con este caballo, Maytiti Comey, nosotros, si se mantiene sano, que yo pienso que eso, eso lo aprendí de, de don Carlos Alberto Arteaga, que él me decía, que uno no puede, uno no debe anhelar al mejor caballo, sino el caballo más sano, porque teniendo salud, se pueden lograr las cosas, yo pienso que el caballo se mantiene, entonces sano, y, con, con esa fe, con esa suerte, y con el equipo de cuadra, con el trabajo del equipo de cuadra, nosotros vamos a estar dando un buen espectáculo, con esas carreras de triple corona, y por qué no, ganarnos, ganar uno de esos peldaños, el caballo, créame, que va a ser un gran papel, y un gran trabajo, en las carreras de aliento, porque para eso, se ha trabajado, y ahora el caballo, sí, no tiene ningún tipo de, de impedimento, y les voy a ser sincero, sin ánimos de, de generar favoritismo, ni, ni generar falsa expectativa, el domingo, el caballo ganó, en un 70% de su condición física, eso quiere decir, que el caballo, en franco ascenso, ojalá logremos un 100%, para la primera, para el primer peldaño, de la tipa de corona, con el caballo, así es Julio, y este domingo, dos cartas, en la carrera más importante, la condicional especial, 5 de julio, My Forcing Mate, My Racing Mate, dos cartas también, dos caballos, que también tienen, esa estamina, para las distancias de aliento, Sí, bueno, My Forcing Mate, un caballo que, los dos caballos, realmente, están en óptimas condiciones, My Forcing Mate, se le dio su tiempo, el caballo está, está largado, el caballo está, muy ganoso, entiendo que, la carrera es, extremadamente compleja, corremos contra, un gran caballo, aparte del lote, son grandes caballos, como es un cap, que creo que, es el caballo, a ganarse, en la carrera, pero, nuestros dos caballos, están muy bien, My Forcing Mate, está, el caballo que, va a llegar fácil, va a llegar el tiro, ya lo dijo en los ejercicios, el trabajo de Rubén Lahn, ha sido espectacular, con ese caballo, y My Forcing Mate, que, que pienso, este, nosotros, que este caballo, en esa carrera, va a ser una, una gran carrera, el caballo va a contar al final, este, ojalá, y Dios mediante, este, nosotros estemos decidiendo la misma, y por qué no ganar la misma, sé que nos enfrentamos a un gran lote, sé que la carrera, es un grado uno, es una carrera súper compleja, son tan, prácticamente, la gran mayoría, de los caballos, los mejores caballos, de maduros, de nuestro hipódromo, pero, no dejen por fuera, a esos dos animales, pienso que nosotros, vamos a estar decidiendo la carrera, estamos hechos un pozo de fe, y, no dudo de que, no dudo, ni pongo en duda, que nosotros ganemos esa carrera, o sea, créanme que vamos a estar decidiendo la carrera, vamos a ponerle un pozo de fe a ambos ejemplares. Sí, Julio, ya para terminar, hay que seguir apoyando al hipismo venezolano, con todo, y lo que estamos viviendo, bueno, en el ámbito mundial, muchas crisis, pero, con todo, y lo que hemos sufrido, Julio, hay que seguir apoyando a la hipica venezolana. Claro que sí, amigo Antonio, tenemos que seguir apoyando, a la directiva del instituto, que está tomando decisiones importantes, de que a pesar de todos los impedimentos, de la pandemia, que nos ha perjudicado a todos, a nivel mundial, en todos los sectores, gracias a Dios, los animales, se han mantenido hidratados, el agua, ha sido una lucha constante, hemos contado con tal apoyo, el trabajo que ellos vienen haciendo, para, de previsión, ante las carreras, esto es un trabajo que bueno, que no se ve el detalle como tal, pero, créanme que ha sido un gran trabajo, que ellos han venido realizando, los gremios hípicos como tal, encima, creo que hoy en día, estamos más unidos que nunca, tanto los propietarios, yo interactúo a diario, un propietario, en el chat del gremio del propietario, y son ideas tras ideas, y nuestros portavoces, el señor Kelvin Álvarez, y todo eso, y todo lo que llevan, nuestro mensaje a la directiva, del instituto, y todo es en pro, de nosotros, corregir, las cosas que haya que corregir, y fortaleceros cada día más, como, como, como esta actividad, que es la que genera tantas pasiones, en el pueblo venezolano, y hoy en día, yo estoy más que seguro, que, más del 70% de la población venezolana, sigue, día a día, nuestro hipismo, y por eso tenemos que, tanto creer en él, como seguir corriendo, todos aquellos, factores, y todas aquellas, situaciones, que tengamos que corregir, en pro, del bienestar de nuestro hipismo, y en pro del bienestar, de nuestro país como tal. Bueno, Julio, muchísimas gracias, por estar aquí, en Dimensión Hípica, Julio Rodríguez, del Estudas Saltlán, de 4-4, el pasado domingo, aquí en el Hipóramo, en la Rinconada, Julio, que sigan los triunfos, que sigan los éxitos, que sigas apoyando, la hípica venezolana, es uno de los Estud, más emblemáticos, más apasionados, por la actividad hípica, y bueno, nuevamente, te felicitamos, y tu despedida, Julio. Bueno, amigo Antonio, para mí un honor, volver a interactuar, en tu prestigioso programa, conmigo aquí, en el sector de la cuadra, gracias, una vez más, por todo el apoyo, que me dan a través, de las redes sociales, ese apoyo, crean lo que es fundamental, para nosotros, seguir luchando día a día, en pro de mantenernos, como hípicos, y de aportar, ese granito de arena, que es el que podemos aportar, nosotros, para el bienestar, de nuestra hípica, como tal, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, y recuerden, que si el domingo, llegásemos a ganar, no se les olvide, señores, yácata, tienen que tirarse su yácata, ok, gracias Antonio, bueno, muchas gracias, pues, el propietario, Julio Rodríguez, de Letú Azatlán, en nuestro programa, Dimensión Hípica, con esta entrevista, vamos a publicidad, y regresaremos. Aras, en la primavera, tienen ventas, potros, tresañeros, totalmente domados, y en entrenamientos, listos para correr, y con el extraordinario, semental, Chang Plain, verlos, es comprarlos, están en la caballeriza, número 32, en el difórmula, la rinconada, la primavera, el aras, de la nueva era, dimensión, y pica, en el propio sitio, de los acontecimientos, con las coberturas, de los clásicos, y copas, en el difórmula, rinconada, videos, de los momentos, estelares, y entrevistas, por nuestro canal, YouTube, Dimensión Hípica, el hipismo, tu pasión, mi pasión, comequino 360, es tu tienda, favorita, en el hipóromula, rinconada, y distribuidor, oficial, de los productos, de la exitosa, empresa, argentina, Equidial, y con los mejores, precios del mercado, ahora, con los suplementos, alimenticios, y energéticos, como Sweet Extra Force, Energy, y el total, con 18% de proteínas, síguelos en Instagram, arroba comequino 360, con la mejor nutrición, para su caballo, Dimensión Hípica, en todas las redes sociales, y con el mejor paquete, publicitario, anuncie, seguro, y con calidad, estamos en radio, YouTube, Instagram, y Twitter, con arroba dimensión, y pica, y en nuestra página web, dimensionhipica.net, con noticias nacionales, internacionales, entrevistas, reportajes, medicina equina, todo, sobre el ejemplar, pura sangre de carrera, Dimensión Hípica, crece y crece, el hipismo, tu pasión, mi pasión. Partida, en el clásico, Fuerza Armada Nacional, 3200 metros, año 2012, largó, sin estribos, el caballo, Marminator, quedó en el último lugar, con Príncipe Jorge, viene King Musi, y el caballo, King Carlos Juan, a pelear, por el primer lugar, la pelea es entre los dos, a dos cuerpos, en el tercero, avanza King Juancho, en el cuarto lugar, está avanzando, por la parte interior, tratando de meterse, en la pelea, el caballo San Nicolás, luego corre Gran Charlie, enseguida, está avanzando, el caballo, Oreste, junto con el ejemplar, Marminator, se quedó último, el caballo, Príncipe Jorge, van en 24 segundos, y tres quintos, los primeros, 400 metros, en el Fuerza Armada, 2012, domina King Carlos Juan, en el segundo lugar, está King Musi, en el tercero, King Juancho, en el cuarto lugar, viene Gran Charlie, luego San Nicolás, enseguida, Marminator, que se mete en la pelea, con Príncipe Jorge, Oreste, quedó último, se agrupan, cuando vienen a la última curva, por primera vez, entraron en la recta final, en el clásico, Fuerza Armada, y está dominando, King Carlos Juan, está atacando King Juancho, por la parte interior, de la cancha, en el tercer lugar, trata de meterse, King Musi, en el cuarto San Nicolás, en el quinto Gran Charlie, cuando vienen a pasar, frente a nosotros, y está King Carlos Juan, el de Carlos Alberto Arteaga, en la punta, en uno, 17, dos, hay una gran ovación, cuando pasan frente a la meta, el caballo, King Carlos Juan, domina, King Juancho, segundo, King Musi, tercero, San Nicolás, cuarto, quinto Gran Charlie, luego Oreste, seguidamente, Marvin Eitor, y sigue el caballo, Príncipe Jorge, en el último lugar, girando así, la primera curva, en la segunda vuelta, King Juancho, por dentro, King Carlos Juan, por fuera, pelean el Fuerza Armada, mientras tanto, King Musi, está en el tercero, la expectativa, en el cuarto, por dentro, el caballo Gran Charlie, luego San Nicolás, se siguen agrupando, luego Príncipe Jorge, enseguida, quedó Oreste, sigue el Marvin Eitor, en el último lugar, recta de enfrente, por segunda vez, el caballo King Carlos Juan, domina el clásico, tomó ventaja, de un cuerpo, sobre King Juancho, que sigue en la pelea, y dejaron uno, 17, 2, el caballo King Juancho, por dentro, King Carlos Juan, por la parte exterior, de la cancha, que el tercero, sigue King Musi, en el cuarto lugar, hay fuerte pelea, viene avanzando ahora, por la parte interior, el caballo Gran Charlie, acercándose también, San Nicolás, por la parte interior, y el caballo Príncipe Jorge, van así en 2, 13, 1, los 2000 metros, sigue la pelea, por el primer, lugar, King Carlos Juan, y King Juancho, King Juancho, por dentro, King Carlos Juan, por fuera, ataca ahora, para el tercero, Príncipe Jorge, con King Musi, en el quinto, quedó Gran Charlie, cuando se acercan, a la última curva, la pelea, entre King Carlos Juan, por fuera, King Juancho, por dentro, los dos, están cabeza a cabeza, cuando vienen, a los 500 metros, finales, Gran Charlie, trata de pasar ahora, por la parte interior, cuando vienen, a la última curva, entran en la recta final, King Carlos Juan, por dentro, King Juancho, por la parte interior, King Juancho, viene a la punta, en el clásico, Fuerza Armada, King Juancho, comienza a despegarse, en el primer lugar, y le ponen hambre, al Fuerza Armada, de 2012, va a ganar, galopando, el caballo, King Juancho, el de Valencia, con Giancarlo Rodríguez, el de Bernardo López, galopó, el clásico, Fuerza Armada, muy fácil, ganó, King Juancho, segundo, King Carlos Juan, tercero, Gran Charlie, cuarto, Príncipe Jorge, el quinto lugar, es para el caballo, King Music, luego, este, penúltimo, Marminator, y último, San Nicolás, retiraron a Chris Leblanc, Es Dimensión Hípica, por aquí, por Radio Sintonía, y es un honor, también, tener aquí, en nuestro programa, un gran amigo, entrenador, de los buenos, por excelencia, que ganó, cinco carreras, el pasado, domingo, aquí en el Hipóromo, La Rinconada, me refiero, a, nuestro amigo, Rubén Lanz, el entrenador, la verdad que, siempre ganando, aquí en el Hipóromo, La Rinconada, bueno, y ahora, destacando, con el Estudas Atlán, del señor Julio Rodríguez, la verdad que, te felicitamos Rubén, y el saludo a toda la afición hípica. Bueno, antes que todo, un gran saludo a la afición hípica, y gracias, Antonio, por, por la entrevista, y, bueno, gracias a Dios, tuvimos una buena tarde, este domingo pasado, se nos dio, se nos dio, todo el esfuerzo, de todo, de todo, todos, tres meses, prácticamente, sin correr, era la, lo que teníamos, en la duda, de los caballos, eran tres meses, y casi, y dos semanas, sin correr, la primera semana, corrimos dos caballos, con muchos tropiezos, y bueno, Dios se acordó de nosotros, y nos mandó, ese, esos, esos cinco triunfos, gracias a Dios. Rubén, te esperabas, esta tarde, te esperabas, yo como le digo, como se lo decía, a Julio, si ganar una carrera es difícil, como será cuatro, cinco, te esperabas, esta tarde, tan especial. Bueno, tú sabes que, siempre, tú oyes los programas de radio, oye, ves los enemigos, ves todo, y, y los caballos, ¿cómo se llama? En el papel, habían caballos superiores, superiores que se veían, o sea, con más chances, no los nombraban, en los programas de radio, no los nombraban, y yo decía, Dios mío, estoy equivocado, estos caballos andan demasiado bien, yo sí estaba consciente, y se lo decía, se lo decía a Julio, Julio, mira, los caballos no son favoritos, los caballos no, de verdad no se ven, pero los caballos andan demasiado, demasiado bien, están muy bien trabajados, y los caballos están en unas condiciones impecables, y bueno, y de verdad que el trabajo que hicimos, el trabajo de cuadra, que el trabajo de, de, de un grupo que no es Rubén Lanz solamente, sino es un grupo, que son capataces, los caballerizos, herreros, veterinarios, traqueadores, jinetes, todo ese grupo que hace que Rubén Lanz gane las carreras, porque Rubén Lanz no las gana solo, pero de verdad, bueno, y tengo que dejar por fuera, la liga de mi señora, porque si Dios que no me ligó, bueno, me mata, de verdad que bueno, esa es la fan número uno, y de verdad que me da una vibra, extraordinaria, cuando salgo de mi casa para las carreras, vengo entusiasmado, y vengo con toda la fe del mundo, de ganar carreras, de verdad, todo ese grupo de personas, que te acompañan día a día, de verdad, que hacen que, que salgan las cosas bien, de verdad, y en nombre de Dios, vamos a ganar muchas carreras más. Rubén, ganaste con un caballo, que tiene pinta, de que va a ser un ejemplar, que puede representarte, en la triple corona, como Maititico May, el hijo de Pedro Caimán, ganó muy bien, prácticamente, una carrera de los caballos, que se asoma, a la triple corona, y ganó muy bien este caballo, que nos puede decirle, Maititico May, del Estuazal Trán. Bueno, bueno, Antonio, este caballo, no estaba, como lo dijo anteriormente, creo, en la entrevista, su dueño, Julio Rodríguez, no estaba, en un 100%, este es un caballo, que viene a un 70%, dicho por su galopador, día a día, que es Jordan, me dijo, mira Rubén, de los caballos, que yo galopo, trabaja a Maititico, trabaja a Maititico, que hace su debut, esta semana, y me dice, mira Rubén, este cae ayudando un 70%, tuvo un problemita, de hormiguillo, gracias a Dios, lo sacamos adelante, nos ayudó mucho, para que tú veas, la cuarentena nos ayudó, para que el caballo, porque si no, no hubiésemos tenido chance, de correr la triple corona, nos ayudó bastante, y bueno, mira el caballo, reaparece un 70%, una carrera súper difícil, porque yo de verdad, yo decía que mi caballo, estaba enredado, pero me asustaba, con los que corrían, pues caballos, que vienen corriendo clásico, contra los caballos buenos, y bueno, estaba yo mi temor, pues, pero bueno, gracias a Dios, se nos dio todo, todo salió perfecto, y el caballo ganó una carrera, y ahora tenemos, una expectativa grande, grande, para correr, las carreras buenas, yo lo dije hace tres meses, se lo dije al papá de Julio, yo, este caballo, no sé, el físico, me llamó la atención, que yo dije, mira, este caballo me recuerda, a un caballo, llamado Chao, no son iguales, pues, son unos de Tordillo, y este es Alazán, pero me llamó la forma del caballo, como era, o sea, me llamó la atención, le dije, cuidado, si no estamos enredados en el país, bueno, gracias a Dios, estamos más cerca, desde hace tres meses, en correr este clásico. Así es, bueno, conversando con el entrenador Rubén Lanz, que ganó cinco carreras, el pasado domingo, en la Rinconada, Rubén, cuántos ejemplares tienes actualmente, tienes la gente del San Remo, también tienes el Azatlán, tienes otros ejemplares, en total, cuántos estás entrenando? Tengo 80 caballos ahorita, Antonio, tengo en el San Remo, tengo 30 y pico, tengo aquí en el Azatlán, hay 24, 23 caballos, y en la cuadra 24, también tengo 20 caballos, 24 caballos, alrededor de unos 80 caballos, es verdad, es un trabajo, verdad, que no es fácil, porque son tres cuadras diferentes, tres personales diferentes, tres propietarios diferentes, cada quien opina una cuestión, pero bueno, ahí vamos luchando, vamos trabajando, y el día a día, la constancia, la dedicación, yo creo que es fundamental, para lograr los éxitos. ¿Cómo haces, Rubén, un día a día? ¿A qué hora llegas? ¿Cómo haces para, tendrás que quedarte todo el día en el hipólogo, para atender las tres cuadras? ¿Cómo es tu sistema? ¿Llegas a qué hora? ¿A qué cuadra vas? Bueno, gracias a Dios, tengo un personal muy bueno, ¿oíste? Eso es muy importante, lo que te dije anteriormente, el equipo de cuadras es extraordinario, los muchachos aquí en el Azatrán, son extraordinarios, los capataces muy buenos, en la 24, me ayuda el mismo capatá, Carlos, Carlos Flores, me ayuda, tanto aquí en el Azatrán, como en la cuadra 24, los muchachos de la cuadra 24, son unos guerreros, es la cuadra de los pobres, yo llamo la cuadra de los pobres, la de los mamandini, pero bueno, es una cuadra, la verdad que los muchachos son unos, no tengo palabras para darles las gracias, lo bien que se han portado conmigo, y de verdad, bueno, me motivan a ponerle un poquito más, y en el San Remo, bueno, gracias a Dios, también tenemos ahí, dos muchachos que nos están haciendo la vuelta, como son esperantes a entrenadores, son asistentes míos, como es Barbarita, que está, no me acuerdo el apellido ahorita, perdóname, Barbarita, no me acuerdo el apellido, y Domingo Aquino, muchachos que la mano derecha mía también, ahorita tenemos una adquisición de verdad, extraordinaria, de un gran colega, de un gran amigo, de verdad, bueno, para mí ha sido algo espectacular, que esté trabajando hoy en día, ya tiene, desde el día lunes trabajando conmigo, que es Echenir Hurtado, caracha, que de verdad, me va a servir de, de bueno, mucha más, más confianza en la cuadra, mucha fuerza, y más tranquilidad, y más tranquilidad, y mucha más fuerza de triunfos en la cuadra, Dios quiera que, que nos acompañe la suerte, el pastorcito, como le digo yo, de verdad, ese nos va a traer, esa energía positiva, para ganar carrera. Así es, bueno, no sabía, buena noticia, además que apreciamos mucho a Yanir Hurtado, Rubén, seis compromisos para este domingo en la rinconada, comienzas en la primera carrera, con el número seis, Olimpi Prinks, y después en la condición del PSA, pero vamos a comenzar con la primera carrera. Bueno, sí, este caballo Olimpi Prinks es un caballo bastante lesionado, un caballo de verdad, que es un guapetón, como le digo yo, lesionado a sus rodillas, tiene problemas en las cañas, un nudito, eso, pero, ese caballo viene muy bien, viene muy bien, el trabajo del sábado fue extraordinario, el caballo va, está firme, él cuando está firme, él va a correr muy bien, el enemigo, el papel, el caballito, Christian, 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 el club, el de, no sé cómo se llama, el de Miguel Cortés, popular amigo mío, el simpático, el simpático de todos, mi hermano Tamarindo, que yo le digo así, pero bueno, ese, de verdad que yo creo que con esos dos caballos se asegura esa carrera. Bueno, vamos a la condicional especial 5 de julio, vas a, llevas al número tres, Mike Forcing May, y Mike Racing May, del Estudas Atlán. Bueno, sí, estos caballos, estábamos esperando correr el presidente de la república, no sé yo, el presidente de la república, lamentablemente, por la pandemia, el problema que estamos viviendo a nivel mundial, lamentablemente, de verdad que, bueno, Dios quiera, pasemos esto, pido a Dios 100% que, que nos ayude, y a nuestro venerable José Gregorio Hernández, nuestro santo, ahora pues tenemos santo en Venezuela, gracias a Dios, voy a pedirle, todos los días le pido una oración, que nos cure, que nos evite, que nos contagiemos, y que cura al mundo entero, de verdad, para volver a ser la Venezuela que éramos, y el mundo que éramos. Bueno, estos dos caballos extraordinariamente bien, andan muy bien, tanto como MyForce, como MyRacing, muy bien, muy bien montados los dos, MyForce lo corre Marín, no lo corre Franklin, hubo una equivocación allí, pero lo corre Marín, se entiende bastante bien con el caballo, lo hemos alargado, tratando de llegar a las carreras buenas, y bueno, vamos a ver, en nombre de Dios, se nos da la, con MyForce, y el caballo fuerte, que el caballo que, de verdad, tenemos expectativas, que puede ser el caballo de nosotros este año, el caballo de las carreras grandes, el caballo MyRacingMade, de verdad que todavía nos duele, la rodada de la Copa de Oro, que de verdad que nos, a veces, a veces, como ganamos cinco carreras, de verdad, nos emocionamos, disfrutamos, y ganamos un clásico, ganamos un presidente de la República, ganamos lo que sea, nos emocionamos, pero también a veces nos duele, y nos vamos tristes, y con ganas hasta de llorar para la casa, cuando nos pasó algo, como pasó a MyRacing en ese clásico. Así es, bueno, ojalá que todo va a cambiar, Rubén, con este caballo, ojalá en esta Copa 5 de Julio, séptima carrera, el número 14, MyDreamingMay, con Robert Capriles. Mira, estas son otras, otras de las esperanzas que tenemos, de verdad que este es un caballo, que lo hace extraordinariamente bien, es hermano de unos grandes caballos, como MyRacing, como el caballo de Brother Liu, es un gran caballo, tiene un concepto de verdad, increíble este caballo, el caballo, lo habíamos inscrito, de 1.400 metros, yo creo que este caballo, era para, con las expectativas, para ver que, que es lo que es, y llevarlo también, a correr las carreras buenas, creo que lo va a hacer, porque la calidad que tiene este caballo, es increíble, tú llegaste a verlo hoy, tú le ves a mirar a ese caballo, y es un caballo de carrera, a mí me gusta Fijo, sinceramente, con todo eso, que corría 1.400, y ahora baja 1.200 metros, y salimos por el 14, equi cuestión, lo lleva Robert Capriles, se lo está dando todo, y en nombre de Dios, este va a ser una línea. Ahí tienen, pues la información, vamos a la décima, Rubén, vas a ensillar al número 14, MySuling May, con Briseño. Esta yegua, también lo ha hecho muy bien, extraordinariamente bien, corría 1.400 metros, en el mismo caso del caballo, no se hizo la carrera, colaboramos con el Instituto Nacional de Inborn, para hacer mismas carreras, para que no caiga nunca el hipismo, sino que resaltar el hipismo, e incentivar que el hipismo siga su ruta, hacia la cima, como siempre ha sido, e incribuemos esta yegua en 1.200 metros, y es el temor que tengo, lo hace muy bien esta yegua, no la dejen por ningún concepto, fuera de sus combinaciones, ojo si lo sorprendo. Y finalmente, en la dodecima, el 7, MyWary May, también con Briseño. Esta yegua, lo ha hecho todo, todo extraordinariamente bien, tiene infinidad de trabajos, de mil metros, esperando que pasara, y reabrieran las carreras, gracias a Dios, se nos dio, ya, al equipo del Instituto Nacional de Hipódromos, agradecido con, que reinició las carreras, y bueno, y al gobierno nacional, también, que dio el permiso, porque si ellos no daban el permiso, no podían abrir la carrera. Bueno, esta es una yegua, la tengo conceptuada, de verdad, con una de las buenas yeguas de la cuadra, cuidado si no corre las carreras buenas también, y corremos la triple con esta yegua, hermana Cachatora, lo hace muy bien, me gusta en línea, nos pasó lo mismo, vuelvo y lo repito, corría 1.400 metros, corría 1.200, pero es de carrera, ojo con ella, a mí me gusta, en características de fija. Bueno, ahí tienes Rubén, muchísima suerte hermano, con estos seis compromisos, felicitaciones por estas cinco victorias, nada fácil conseguir cinco victorias, en una tarde, y bueno, que sigas triunfando, con el Estudas Sartlán, con todos tus propietarios, con el San Remo, porque yo creo que todavía hay Rubén Lamp para rato, aquí en el Hipódromo La Rinconada. Sí, en nombre de Dios, el temor que tenía, estos caballos vienen de una cuadra, verdad que me costó recibir los caballos, porque de verdad que hay una persona que yo estimo en el Hipódromo, es el señor César Cachazo, lo llamé varias veces, le dije, señor César, no entregue los caballos, por favor, no los entregue, hable con el hombre, cuando me dijo Julio que me ofreció los caballos, de verdad que no sabía qué hacer, sinceramente, bueno, lo recibí porque, bueno, tuve varias llamadas, mi compadre, de lechería, Juan Carlos Ávila me llamó, me dijo, mira, no seas tonto Rubén, no se lo están quitando, verdad, él le entregó los caballos, no se lo están quitando, si tú no los recibes, los va a recibir otros, y van a hablar mal, de repente habla mal del señor Cachazo, yo sé que tú eres amigo de él, y tú vas a recibir los caballos, y vas a hacer lo mejor posible, de verdad, era, el temor era ese, recibir un caballo de un señor entrenador, como lo es el señor Cachazo, y teníamos ese temor, de cómo poderlos entrenar, y poder disfrutar, y poder ganar, y gracias a Dios, nos dio la dicha, de verdad, don César, de verdad, gracias, le doy las gracias mil veces, de verdad, por ser mi amigo, y bueno, de verdad, voy a tratar de hacer lo mejor posible, tanto por los caballos de la Satran, por usted, y por mí. Bueno, muchísimas gracias, pues el entrenador Rubén Lang, cinco victorias, el pasado domingo, aquí en la Rinconada, y también lleva seis compromisos, para este domingo, con gran oportunidad, con esta entrevista, nosotros vamos, a publicidad, y regresaremos. Aras en la Primavera, tienen ventas, potros trezañeros, totalmente domados, y en entrenamientos, listos para correr, y con el extraordinario, semental, Chang Plain, verlos, es comprarlos, están en la caballeriza, número treinta y dos, en el informo La Rinconada, la Primavera, el Aras, de la Nueva Era. Comequino tres sesenta, es tu tienda favorita, en el hipóromo La Rinconada, y distribuidor oficial, de los productos, de la exitosa empresa, Argentina, Equidial, y con los mejores precios, del mercado, ahora, con los suplementos, alimenticios, y energéticos, como Sweet Extra Force, Energy, y el total, con dieciocho por ciento, de proteínas, síguelos en Instagram, arroba comequino tres sesenta, con la mejor nutrición, para su caballo. Bueno, nos despedimos, de Dimensión Hípica, entrevistas, muchísimas gracias, por toda la sintonía, muchas gracias, a Sara Frisiquio, a Julio Rodríguez, y a Rubén Lanz, por las entrevistas, concedidas a nuestro programa, Dimensión Hípica, recuerden que hoy, las carreras comienzan, a las doce del mediodía, finalizan a las cuatro, y cuarenta y cinco, de la tarde, respeten el protocolo sanitario, tanto en el hipódromo, los que están autorizados, y en los centros hípicos, muy importante, las carreras, van a ser transmitidas, en vivo, por televisión, por la tele tuya, por la radio, por la página web, estén pendientes, de el Twitter, del hipódromo, arroba oficial, y NH, con todos los detalles, de última hora, para que usted disfrute, en familia, el espectáculo deportivo, de las carreras de caballo, hoy domingo, 5 de julio, del 2020, muchísimas gracias, por todo el apoyo, un gran abrazo, y será hasta el próximo domingo.